...tiende que pueda haber diálogo y no nos cansemos demasiado. Pero quisiera que quedara claro el contenido de todo el curso. Vuelvo a recoger la pelota un poco más atrás que la habíamos dejado. Los conceptos de religión, de religiosidad, de Dios, de dioses, de esfuerzo humano, de creación, de culpa, de redención, de pecado, de pérdida del hombre, de afirmación del hombre. Todos estos términos están recogidos en las religiones de la tierra y concretamente están recogidos en el cristianismo. Pero en el cristianismo están recogidos como algo positivo todos. De forma que el cristiano es aquel que no puede hablar nunca mal de nada humano, de nada que sea realmente humano. Puesto que, como decía, el cristianismo es el redescubrimiento o el retorno a las raíces de lo humano. Por esto, decía Tertuliano en el siglo III, que el alma es naturalmente cristiana. El hombre de propia tendencia tiende al cristianismo. Y este es el punto que quisiera recalcar. Pero, de verdad, el hombre, de propia inercia, por gravedad, tiende al cristianismo. El cristianismo es una mini religión en la tierra. Y los creyentes en Cristo son muy pocos en la tierra. Tanto en la historia, la historia pre-cristiana es toda no cristiana, cuanto en la historia post-cristiana, que sigue siendo en su mayoría no cristiana, la post-cristiana. ¿De qué cristianismo estamos hablando? Y aquí sí quisiera insistir, y ya es la puerta del año que viene. Cuidado que Cristo no fundó ninguna religión. Absolutamente. Todas son camino hacia el cristianismo. El cristianismo es meta, no es religión. No es religión. Y de hecho, el cristianismo no es ni una religión filosófica, ni una religión moral. Es una religión humanista o humana. Es la promoción del hombre. Todo aquello que en el hombre es hombre debe ser promocionado. Y todo aquello que en el hombre es hombre y que debe ser promocionado, no puede ser promocionado sin la ayuda del hombre. Lo cual quiere decir que el hombre que como hombre quiera lograrse, para lograrse necesita del hombre, que es el hermano. Eso es fundamental en el cristiano. El hermano quiere decir que cualquier hombre tiene algo que darme a mí, que a mí me falta para ser hombre. Y que yo tengo para cualquier hombre algo que darle, que a él le falta para ser hombre. Esto es cristianismo. Y por tanto, es evidentemente social, por un lado. Y en segundo lugar, es una religión que, si en algo es religión, he dicho que no lo era, lo es precisamente en un tema fundamental de lo humano. Así como hay una ley de la gravedad, o hay una ley de tantas cosas, hay una ley de madurez humana, de crecimiento humano, y es el amor. El hombre que no ama no se hace persona, persona es darse. Esto está explicado ya. El individuo come, la persona se da. No, pues, el hombre se logra como persona, que es su gran dimensión, dándose. Y dar es amar. Amar es darse. Así pues, si algo tiene la religión cristiana, es el enunciado de la ley de todo lo humano. Así como los muebles se mueven en un sentido, y se aceleran y caen, etcétera, etcétera, así también. Todo comportamiento humano se reduce al amor. El que no ama, recede, se va para atrás, se descompone como humano. Y el que ama, se afirma siempre como humano. Y esto es ser cristiano. En esto conocerán si os amáis. Esto es ser cristiano. El que ama es cristiano, aunque no sea cristiano. Doble sentido de lo cristiano. Y el que no ama, no es cristiano, aunque sea cristiano. Es tremendo el tema. Pero noten que esto no es una ley de Dios. Por eso no es religión el cristianismo. No es que el cristiano que no ama no es cristiano, y el no cristiano que ama es cristiano, porque Dios lo ha decidido así. No es que Dios lo ha decidido así. Es por ley fundamental. Es la ley de la gravedad del comportamiento humano. Es que el hombre no es hombre sin amar. Y es que el hombre que ama siempre es hombre. Y eso es cristiano. Esto es, en todo caso, el tema que les propondrán para el año que viene. Pero como queremos llegar aquí, debe quedar claro. Por tanto, sin querer tirar piedras a nuestro propio tejado, hemos de decir que hasta hoy, dos mil años de cristianismo, posiblemente el peor enemigo del cristianismo ha sido el cristianismo. Posiblemente el peor. Desde fuera, esto ya lo saben ustedes, lo han repetido mil veces Renan, fue el último que lo dijo todavía, desde fuera del cristianismo, jamás se le ha tiroteado tan cruelmente como desde dentro. La historia de la iglesia es la historia más anticristiana que ha existido jamás. Y es interior al cristianismo. Pero hay que preguntarse, ¿es interior al cristianismo? ¿Esta iglesia que mata, que se descompone, que lleva mal las cosas, ¿es interior al cristianismo o exterior al cristianismo? ¿Ven cómo ahora aparece la figura de Cristo enseguida? Cristo es, ¿qué es Cristo? Si ustedes se lo figuran, ¿es un sacerdote Cristo? Porque a veces la palabra de Cristo es un pobre paisano, un vulgar laico, y encima enemigo de las estructuras eclesiales de su tiempo. Cristo no excluía nada, más que los gobernantes religiosos de su tiempo, porque eran exclusivistas. Esto lo tenemos explicado ya. Era religioso Jesucristo, ¿Ustedes se han dado cuenta de que Cristo murió? ¿Quién le mató? Los creyentes de su tiempo, los fariseos y los ancianos, los representantes de la sinagoga. O sea, la iglesia de su tiempo, heredera de las mejores tradiciones de Israel, y llena de las esperanzas del Mesías que iba a venir, en nombre del Mesías que esperaban, mataron al Mesías que tenían. Es interesante, es interesante, por tanto, la fe, la creencia, el cristianismo, en nuestro caso, puede ser el gran enemigo del cristianismo. Muchas veces se ha dicho, y yo supongo que es verdad, que si Cristo volviera ahora, los que tendrían más prisa en deshacerse de Él serían los cristianos, y de estos, la jerarquía cristiana. Esto oraría enseguida. Es interesante meditar el tema. No atacamos a nadie. ¿Cómo podemos atacar? Si ese pecado que estoy enunciado, ha sido sumido por Cristo, también lo acabamos de decir. No podemos atacar. Este error del cristianismo de hace dos mil años, ha sido sumido también por Cristo, está ingresado en la salvación y en la esperanza. Pero de todas formas, no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Hay muchos cristianos que no son cristianos, y hay muchos no cristianos que son cristianos. Y se puede, en nombre del cristianismo, destruir el cristianismo. Y se puede, en contra del cristianismo, construir el cristianismo. Lo cual está diciendo, en realidad, lo que ahora quería terminar de decir, al leer la página. Es que en el hombre, lo que es hombre y lo que es Dios, ponen ustedes los pares así en columna, lo que es hombre y lo que es Dios, lo que es ser y lo que es no ser. Al revés, lo que es no ser y lo que es ser, es la parte de Dios, lo que es pecado y lo que es gracia, lo que es malogrado y lo que es logrado, lo que es esperanza y lo que es realidad, lo que es esfuerzo positivo y lo que es esfuerzo negativo, o malicia humana, todo esto forma un conjunto, que es la esencia del hombre. El hombre es hombre y Dios. Es limitado e ilimitado. Es nacido para la muerte y muerto para nacer. Este es el hombre. Y esto es lo que se encuentra en Cristo. Y esta es la realidad de la revelación de Cristo. Todo en el hombre es interesante. Leo pues para síntesis de lo de este año, y repito que quisiera quedar aclaro en primer lugar, porque si no queda claro, parece que estamos haciendo una escuela de ateísmo, que podría ser un revulsivo en el momento actual. Pero en segundo lugar, podría parecer también que estamos haciendo una escuela de cristianismo mesiánico, lo cual no quisiera. Mesiánico, dice que significa que hasta ahora nadie ha sido cristiano. A partir de lo que decimos hoy, todo el mundo lo será. Esto sería el disparate total. Estamos diciendo que aún los que han querido ser cristianos, como nosotros, es más lo que han producido de no cristiano que de cristiano, como nosotros. Eso es lo que dice. Y que por tanto, no hay cristiano que pueda arrojar la primera piedra, si no es una piedra sucia, en manos sucias, como la de los fariseos que acusaban a la dúltera. Nadie puede tirar una piedra. Nadie. Absolutamente nadie. Y yo menos que nadie. Pero sin embargo, sí podemos decir dónde está en el cristianismo aquello que no es cristiano. Y precisamente por ser cristianos, lo podemos decir. Yo he dicho muchas veces que el único que está en disposición de hablar mal, de hablar mal, es el que ama. Yo puedo permitirme decir que mi madre tiene la cara fea, pero si usted me lo dice, le rompo la cara. Claro. Si es claro. Yo puedo permitirme decir que España va mal, pero si usted me hubiese visto en Alemania hace 20 años como defendía yo España, que un alemán no toca España. Yo sí, yo puedo hablar mal de España. Evidentemente, porque la quiero. Un alemán no puede hablar mal de España. Por tanto, yo puedo hablar mal del cristianismo. Porque pienso que soy cristiano. Pienso que soy cristiano. Por eso me he permitido hablar mal. Lo que no tolero es que los que no saben nada del cristianismo hablen mal de él. Eso sí que no lo hablo. Por eso espero que nos hayamos entendido. Y espero que entendamos que el cristianismo es siempre una tarea por hacer. Y que no está hecha. Y que los que se sientan rasguñados en su alma, por lo que hayamos dicho, que sepan que en todo caso se sientan rasguñados porque entienden un cristianismo como algo que hay que defender cuando el cristianismo no necesita para nada ser defendido. Las energías al cristianismo se le han de dedicar para ser vivido, no para ser defendido. No hace falta. Se defiende solo. Si es cristiano, se defiende solo. Y si no es cristiano, el cristianismo se muere solo. Decía Gamaliel que sabía desde un rato. Hagamos la síntesis puesta como la tienen en la página 12, en la reflexión 12. Y así veremos lo que hemos dicho este año y lo que podríamos decir en años sucesivos. Todo es camino. Esto significa que el hombre es un caminar constante. El hombre es caminar. Y un camino que siempre se está desbrozando. El camino se hace al andar. No está hecho. Y el largo esfuerzo del hombre durante siglos estaba guiado por una nube, nube de luz que se llama la esperanza. La esperanza es luz, pero luz que no ilumina. Es nubilosa esta luz. Vamos en tinieblas, pero nos guía una esperanza entre el ser y el no ser, que es el ser mismo del hombre. El hombre es aquel ser que está a caballo del ser y del no ser. Lo que el hombre es le grita lo que no es todavía. Y lo que no es tira inesorable de lo que es hacia ser más. Es lo que explicaba en la primera parte. Este esfuerzo es religión y es bendecido por Dios. Esto produce la franitud de los niños. Este esfuerzo del hombre descontentadizo entre lo que logra y lo que quiere lograr. Esto es religión. El esfuerzo del hombre es la religión. Donde no hay esfuerzo, no es religión. Por tanto, una religión que nos dijera una vez que estás bautizado puedes estar tranquilo, estás salvado, esta religión no es cristiana. La religión que nos dice ahora te has bautizado, a partir de ahora empieza la aventura y puedes perder las uñas en la aventura. Ese es cristiano. El cristianismo no asegura nada, asegura solamente la aventura. Y la aventura es tan aventurada que a veces el cristianismo muchas veces da la impresión de que te exige que quemes todos los barcos. Y los has de quemar todos porque sino no serás cristiano. Desde luego en ciertos momentos de la vida el cristianismo exige quemar todos los barcos. El que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierda la salvará. Ven como por paradoja se va adelante y la paradoja esta vez es de un gran maestro. La larga esperanza de los siglos que era fundada se realizó la esperanza de la humanidad. Se hizo verdad. Y en la plenitud de los tiempos vino el esperado. La esperanza no era de algo sino de alguien. Otra idea que esto ya es del año que viene. Qué curioso. La larga esperanza de dos millones de años se realizó se colmó. ¿Y quién la colmó? Cristo. Ah, entonces el objeto de la esperanza de los hombres que esperaban no era algo. Si la llenó Cristo la esperanza era de alguien. Qué curioso. Por tanto lo que los hombres esperaban no era algo. No lo podían formular. No era una fórmula no era un gobierno no era una forma de ser en la vida no era un reino no era una moral era una persona. Con lo cual queda establecido que la esperanza esto lo vio Freud muy bien cuando hablaba del sercho precisamente que la esperanza del hombre solamente se puede lograr en otro hombre una persona igual. El hombre que espera en un acontecimiento en una política en una religión pone baja su esperanza solamente una persona con la cual puedas tener relación de amor amarse unos a otros puede llenar la esperanza. Qué interesante. Así que el objeto de la esperanza aunque no lo supieran nuestros abuelos no eran cosas no era una religión era una persona no era esperanza de algo era esperanza de alguien y el cristianismo todo se centra única también en el mundo en una idea no es un código no es una ley no es siquiera una religión es una presencia humana. Con lo cual estamos diciendo que el hombre hacía bien en crear dioses de sí mismo porque justamente él es el dios de sí mismo cuando el dios verdadero es que ha venido ha venido en forma de hombre. Así pues era esperanza de alguien y este alguien lo llenó todo por esto la fórmula mejor cuando el cristiano quiere formular una fe es lo que decía Leclerc en un libro de oro que ya ha pasado de moda Je crois en toi no creemos en los cristianos no creen en creen en ti en una persona. Por eso el credo griego y el latino cuando se decía bien ponen solamente yo creo en Dios padre repodopoderos en Dios yo creo y en Jesucristo su único y en el Espíritu Santo estos dos creo en Dios yo creo en Dios luego en Dios creo la iglesia católica no en la iglesia creo en la iglesia la resurrección de los muertos la vida eterna el perdón de los pecados no en eso es perfecto esto es griego puro y es cristianismo puro lo que es persona Dios es personal creemos en él en la persona todos los demás son secundarios creemos la iglesia pero yo puedo creer en Dios sin la iglesia creemos el perdón de los pecados creemos la resurrección de los muertos pero no en en Dios creemos todo esto porque esto está en Dios es fundamental lo que es cristianismo el objeto de la religión si es religión para abreviar es una persona una persona humana divina y humana humana por tanto no es una creencia no es una fórmula no es una filosofía no es una forma de gobierno etcétera yo creo en ti significa que creo que todo lo que esperaba el hombre lo cumplió esa esperanza lo que cumplió esa esperanza es lo mismo que cumplirá todas las esperanzas de la humanidad puesto que la esperanza al llegar no quema nada esto está dicho yo creo yo creo por tanto que vendrá un tiempo en que Dios consumirá a los pecadores eso no es cristiano la esperanza no quema nada lo sublima ya lo acabamos de decir Cristo viene no a destruir sino a dar clenitud un tiempo en que los enemigos de Dios sean destruidos es un tiempo israelítico no cristiano así pues la esperanza no quema nada sino que lo completa todo yo no he venido a destruir sino a dar clenitud y la realización de tal esperanza insisto en la esperanza porque es la tesitura de la humanidad dos millones de años que es el tiempo más largo que hemos vivido Cristo se realizó hace dos mil años contra dos millones fíjense que tanto por ciento de esperanza hubo dos millones de años de esperanzas sin saber de qué muchas veces y el hombre atientas iba formulando esperanzas de tránsito secundarias hasta que al final se llenó todo con la esperanza realizada en alguien la realización de tal esperanza llama al hombre a situarse ante la realidad esencial de su ser la salvación como él es historia es de las últimas cosas que dijo el padre Rahner recientemente desaparecido el gran teólogo de nuestros tiempos la salvación es historia por tanto el hombre que renuncia a un detalle de la historia renuncia a un detalle de la salvación el hombre que no es hijo del pasado no tiene salvación posible el hombre que viene planchando creando desiertos detrás de sí se pierde la esperanza lo lleva todo a plenitud la salvación como el hombre es historia con ello la historia de lo creado de la creación ha cobrado un sentido trascendente ha sido redimida redimida de la caducidad y de la degradación y de la muerte que come todo lo efímero creación y redención ya lo dijimos corren sobre el mismo hilo la redención significa que la creación en vez de degradarse de erosionarse lo que hace es purificarse cada vez y acercarse más a la teofanía definitiva lo sacro y lo profano estudiamos lo humano y lo divino se entrañan se juntan en la entraña misma del hombre en lo que se llama en griego la hipóstasis por eso la unión de humano divino en Cristo se llama hipostática otro tema del año la experiencia de lo cristiano en su origen es sobrecogedor increíble inexplicable hay que reconstruir en cada uno de los hombres y en cada sociedad de la historia los supuestos de aquella experiencia cristiana so pena de hacer de lo cristiano un sobreentendido y una redina que es lo que está pasando hoy una realidad creada sometida como todas las creadas a la erosión del tiempo que no lo es el cristiano hay que devolver al hombre y a la cultura a las fuentes primordiales del paraíso donde el hombre contemplaba por vez primera y lleno de sobrecogido asombro la terza luz del primer amanecer del primer rayo de sol la primera primavera el arroyo primero y el primer amor de que gozó el hombre todo esto es el cristianismo y esto está presente y hay que retro traer al cristianismo a la aurora de la humanidad o de los tiempos el hombre que según Cristo está llamado a ser perennemente nuevo y el hombre nuevo es el hombre del paraíso el hombre por tanto no está aquí para degradarse para envejecer o para morir está para renovarse está por tanto bebiendo o creyendo de ver en las eternas fuentes de la eterna juventud el cristianismo es el retorno a lo primordial y los primeros cristianos lograron sobre la perfección de la lengua griega grabar en piedra su asombrada experiencia en Cristo en Cristo todo es nuevo cainosaner es la expresión que hacen de Cristo en Cristo todo es nuevo en Él se ha cumplido y todo se cumplirá y cuando todo se cumpla será su presencia humana y divina a la vez la que lo llene todo porque en Él se han juntado los dos extremos y lo que antes estaba lejos se ha hecho cerca para siempre porque es en la esencia y no en la superficie donde para Cristo y para todo hombre lo divino es humano y lo humano divino no hay dos historias hay una historia la de la unión hipostática por la que Dios es todo en todo y lo es lo que falta es saberlo y hacia esta interpretación esta ciencia corre la historia con lo cual queridos amigos damos por terminado este curso yo les agradezco la asiduidad la paciencia la tolerancia el interés por adaptarse a mis visiones que son las de un cristiano recién llegado el interés por asomarse al misterio de la historia humana que esta sí es la historia de todos y sobre todo la ilusión que he visto muchas veces en su cara por asomarse al futuro que ciertamente será lo que no sabemos pero que será nuevo Van der Merz cuando escribió la historia de San Agustín le puso Van der Merz en el holandés convertido que murió hace ya años cuando estudió la historia de San Agustín le puso una portada magnífica un hombre occidental a lomos de un burro con una inscripción un lema maravilloso que decía el destino del hombre occidental es correr siempre a lomos de burro San Agustín iba de Cartago hacia Milán a encontrar a San Ambrosio el destino del hombre occidental es correr siempre no siempre hacia lo mejor pero siempre hacia lo nuevo que así sea para nosotros felicidades gracias